Acá, Dios te bendiga Rafael Correa, Dios te bendiga Rafael Correa, el patuleco nos quitó el bono a todos los manes mochos, estos malditos que se repartieron la patria entre Nebó, Lazo, Agalá y todos esos hijueputas, si yo me robaron un reloj, me meten sin sueño, estos hijueputas encontraron bodegas de insumos médicos y no los meten presos y el pueblo aguanta todo. Dílas comandantes, dílas señores que andan atrás de Correa, no los traicionen, vamos a recuperar la patria, hasta la victoria siempre.